La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy, en que la Palabra del Señor viene a nuestro encuentro, nos invita a dar pasos concretos en este camino siempre de salvación. Leemos de la carta que escribe Pablo a los Gálatas, capítulo 1, del 13 al 24, Me reveló a su Hijo, nos dice Pablo, me reveló a su Hijo. Es decir, hoy cual caí supe, nada más y nada menos que a Jesucristo. Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, a quien Pablo nos está transmitiendo. Hermanos, sin duda, han oído hablar de mi anterior conducta en el judaísmo, y él era perseguidor de los cristianos. ¿Me ven, Ducuri? ¿Cómo era yo? Violentamente perseguía a la Iglesia de Dios intentando destruirla. En el judaísmo superaba a todos los compatriotas de mi generación en mi celo ferviente por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre materno, me llamó, por mucho amor, quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara a los paganos, inmediatamente, en vez de consultar a hombre alguno o de subir a Jerusalén a visitar a los apóstoles más antiguos que yo, me alejé a Arabia y después volví a Damasco. Pasados tres años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé quince días con él. De los otros apóstoles no vi más que a Santiago, el pariente del Señor. En esto que les escribo, Dios es testigo que no miento. Más tarde me dirigí a la región de Siria, de Cilicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente. Solo habían oído contar, el que antes nos perseguía ahora anuncia la buena noticia de la fe, que en otro tiempo intentaba destruir. Y por mi causa daban gloria a Dios. Por mi causa daban gloria a Dios. Estaban en David y David y David que son perseguidores de Jesús. Seguramente que no somos así perseguidores como Pablo, que los mandan a encarcelar o matar. Pero, esos que se vuelven súper anticlericales, ¿verdad? Pero muchos de nosotros, incluso estando dentro de nuestro propio grupo, dentro de nuestra propia familia, les perseguí a tu propia esposa. David, vos te doy la misa aves. O si no, de hoy vos sos un gran perseguidor al hablar mal, al no meterte en tu comunidad, al no hacer algo por los demás. Pablo ciertamente se presenta y dice, Claro, yo soy culpable y reconozco, pero yo sé que el Señor me había llamado y en el momento en que me ha tocado, yo me doy cuenta que tengo que volver. Y él vuelve. Y por eso concluye esta partecita de su reflexión diciendo, Y por mi causa daban gloria a Dios. Ojalá que todos podamos dar gloria a Dios por esa conversión tuya, por esa conversión nuestra, por esa conversión de volver hacia Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.